Te quise mucho, pasé la cuenta Pero nunca pude lograr tu amor Siempre fui para ti, tan solo juguete Ese tonto que por estar enamorado Lo hacía todo por ti Siempre guardaba la esperanza De que algún día me pudieras juger Pero se desvaneció a través del tiempo Y con dolor de mi alma tuve que Que nunca me quisiste y ya sé por qué Porque yo en tu vida solo fui un plan B Pa' quien buscaba solo porque Tú necesitabas De los besos que me diste fue por enteré Mantenerme cerca como tu plan B Pero de todas esas cosas ya me cansé ¿Y tú qué crees? Dime, ¿qué tú crees? Que de hoy en adelante Dejo de ser tu maldito plan B Mantenerme cerca como tu plan B Mantenerme cerca como tu plan B Ganche that's the experience Bluetooth Frísimo Que nunca me quisiste y ya sé por qué Porque yo en tu vida solo vi un plan B A quien buscaba solo porque tú necesitabas Que los besos que me dices fue por interés Para mantenerme cerca como tu plan B Pero de todas esas cosas ya me cansé Y que tú crees, dime tú qué crees Que de hoy en adelante dejo de ser tu maldito plan B La van a acordar Buen chico Buen amigo Buen chico